El presidente insistió en que en frontera con Malapa-Chiapas regresó la normalidad y que se puede visitar sin problemas, pues estuvimos ahí. Y mi compañero Jonathan González encontró algunas rutas de transporte todavía suspendidas, comercios y gasolineras cerrados, todo entre reclamos de la población al ejército que acusan de haber llegado demasiado tarde. No lo sé, que ya me lo pasaron de la madera más rosa. En el primer momento pedimos apoyo al gobierno, que nos acompañaran a buscarlos, a rescatarlos, todos me hicieron de los oídos torno. Este es el llanto desgarrador de una madre que pide justicia por la muerte de su hijo y su cuñado, quienes fueron levantados y asesinados por el crimen organizado durante la última ola de violencia en la zona fronteriza de Chiapas. Precisamente los habitantes de frontera con Malapa mostraron su enojo por el abandono e indiferencia del gobierno para resolver la disputa del territorio que sostienen los cárteles Jalisco, Nueva Generación y de Sinaloa en esta región del país. Por influencia de la delincuencia organizada, pues la población se siente agresivamente, pues, confrontada y ellos de alguna forma, pues, tratan de sobrevivir. No, tenemos muchas preguntas, porque nos quedamos, nos dejaron como más de cuatro días sin luz, entonces no es posible que no, que podamos vivir así. Este miércoles, alrededor de 80 militares del 15 regimiento de caballería con sede en Comitán se sumaron a los 800 efectivos que ingresaron el lunes a los 11 municipios que integran la zona fronteriza con Guatemala. Las fuerzas federales descendieron de los camiones y recorrieron las calles a pie. Algunos comercios en frontera Comalapa aún están cerrados. Son muy pocos los negocios que se han reactivado. Algunos camiones ingresaron para abastecer alimentos, pero el transporte público de Comalapa a Motocintla permanece paralizado y las gasolineras lucen desoladas. No hay nada, si fuera el mercado está el mercado, no hay nada puro seco. Los más de 280 mil habitantes de la zona fronteriza permanecieron sitiados por el crimen organizado durante 17 días. Las escuelas aún permanecen sin clases y los pobladores siguen con miedo y zozobra. Desde Chiapas, para Azucena a las 10, Jonathan González. Necesitamos que Comalapa sea el mismo de antes, cuando todo el mundo podía salir libremente. Bueno, pues eso es hoy. Hoy estuvimos ahí en frontera Comalapa y ahí está lo que dicen sus habitantes.